El 5 de enero inició el año parlamentario en Venezuela y comenzó con una situación inédita en la historia política del país, el enfrentamiento entre los que fueron aliados hasta hace poco en el seno de la diversa oposición venezolana. La historia comienza justo aquí, en este hemiciclo, donde existía quórum para elegir a la directiva del Parlamento. Dos fórmulas, la que optaba por la reelección apoyada por Estados Unidos y que insiste en salir del presidente Nicolás Maduro, y la otra propuesta, la alternativa que plantea el principio de la despolarización para avanzar en las nuevas elecciones parlamentarias del año 2020, tal como lo contempla la Constitución. Pero, ¿qué intereses dividió a la oposición? La misma que se mantuvo unida en torno al mantra césar la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ayuda humanitaria, además de trabajar por el bloqueo económico y suplicar por una invasión. Luis Parra es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y Juan Guaidó se asume presidente y se autojuramentó al margen de la Constitución por segunda vez en menos de un año. Oposición fracturada. Pongamos el punto en la línea. Hasta que no entrara uno de los diputados, él no entró. Pongamos el punto en la línea. ¿Sí? El Congreso ha votado un montón de dinero para ayudar a la oposición democrática. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El 5 de enero, así comenzó el año parlamentario en Venezuela, entre golpes, justo aquí en el hemiciclo protocolar. Saltos de cerca, el show para la foto y la juramentación de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional que destronó a Juan Guaidó. ¿Realmente no lo dejaron pasar? ¿O no quiso pasar? ¿Cuál es la verdad? La secuencia de hechos e imágenes lo narra. Esta imagen resume lo fragmentada que está la oposición venezolana. Es justo el momento cuando diputados defensores de Juan Guaidó impedían que se instalara la sesión de la Asamblea Nacional para arrancar el año parlamentario, escogiendo a una nueva directiva. Todo comenzó muy temprano, cuando parlamentarios opositores que se revelaron a Guaidó presentaron su alternativa a la presidencia. Huyen al debate, tratando de silenciarlo con su sicariato político. Hoy pretenden chantajearnos con esta estafa moral de que si no eres tú, el diluvio. Que si no eres tú, vamos a la catástrofe. Que si no es con Guaidó, no hay apoyo y reconocimiento internacional a este poder autónomo y legítimo. Expresión auténtica de la voluntad popular. La bandada del chavismo tenía clara su opción. Si esa alternativa está dispuesta a trabajar para la institucionalización, va a tener el apoyo del bloque de la patria. Los diputados que no votarían por Guaidó fueron amenazados por Estados Unidos. Somos un país soberano, que aquí hay un parlamento legítimamente reconocido por más de 150 países y que lógicamente hoy, como en todos los parlamentos del mundo, venimos a retomar la normalidad. Así fueron llegando los diputados opositores. Pasada las 10 de la mañana, ya los parlamentarios estaban en el hemiciclo, solo esperando a Juan Guaidó. Eran 150, incluyendo a los que lo apoyaban. La Guardia Nacional tenía una lista de diputados que no podían pasar por estar inhabilitados. El problema no era Juan Guaidó, sino que lo acompañaba a ese grupo de parlamentarios que les fue allanada su inmunidad y tenían restricción. Y así fueron sobrepasando los cinturones de seguridad. O todos o nadie, pareció la estrategia para dilatar. Abrazaba su voto con recelo mientras avanzaba al siguiente control de la Guardia Nacional. Curiosamente, más temprano, Alberto Federico Rabel, el jefe de comunicaciones de Juan Guaidó, sembró la matriz de golpe parlamentario. Las escenas fueron hilando ese discurso. El tema seguía sin ser Juan Guaidó, sino los diputados inhabilitados que estaban empeñados en pasar sí o sí. Llegó el último dispositivo de seguridad. Uno de los parlamentarios en cuestión, Gilberto Sojo, no presentó sus credenciales. Lo buscaron en la lista. Y mientras se resolvía el dilema, Juan Guaidó pudo ingresar, pero no quiso. Se negó. No, pase a un lado y el otro. Vamos a consultar primero. Bueno, consulte. Cuando consulte, seguimos. Si queramos, pasárselo. No, no, no pasa más nada hasta que nos consulte. Así es, presidente. Siempre. ¡Viva Guaidó! Mientras esto ocurría afuera, ya habían transcurrido más de dos horas. Un diputado opositor rebelde propuso iniciar la sesión sin Guaidó. El reglamento interior y debate así lo permitía. La agresión comenzó desde que le quitaron el audio. ¡Viva Guaidó! Enseguida asaltaron los defensores de Juan Guaidó. Casi lo golpean. Secuestraron el auditorio donde se encontraba la cónsula de audio. Y aunque hicieran señas para que cortaran el micrófono, eso no impidió que comenzara a instalarse la sesión en ausencia de Guaidó, el único que faltaba. Tal como lo establece el reglamento interior y debate, en una situación de esta, el parlamentario de mayor edad asume y así coordinó el debate. Se nombró a una secretaria accidental que leyó el único punto del día, la elección de una nueva directiva. A viva voz se propuso la fórmula alternativa a Juan Guaidó. Se procedió a la votación y luego a la juramentación de la nueva directiva, ahora presidida por Luis Parra, quien formaba parte de las filas de Primero Justicia. Pero nuevamente la violencia para tratar que no avanzara la sesión. Aquí todo el mundo se cree dueño de la razón y cree que tiene el derecho de aniquilarte políticamente. Hoy venimos aquí como una alternativa democrática a pedirle a todo el parlamento a que cese la confrontación, a que en esa confrontación no gana nadie. Paralelamente a la sesión de pronto Juan Guaidó decidió, ahora sí, ingresar, violando el sistema de seguridad. Anteriormente le había dicho que entrara, pero dijo que no. En virtud de la negativa de Juan Guaidó de venir aquí con una estrategia perversa, de buscar romper el coro. Romper el coro porque no tenía los votos. Nosotros sospechábamos que iban a hacer eso. Pero repito, aquí hay la rebelión de las regiones. Juan Guaidó instaló una sesión paralela en la sede de un medio de comunicación y otra vez se autoproclamó presidente de Venezuela y ahora también de la Asamblea. La nueva directiva sigue siendo opositora, pero con una visión de convivir en medio de las diferencias y su misión es reinstitucionalizar el parlamento. Eso fue lo que vimos. Dos factores en pugna de la oposición venezolana, que es mayoría en la Asamblea Nacional, que el día 5, el día de la elección de la nueva junta directiva, un factor violando los acuerdos que se habían asumido desde el año 2015, decide autojuramentarse y reelegirse y otro factor cansado del maltrato, cansado del desprecio de este sector, digamos el más radical de la oposición, decide independizarse y hacer mayoría para quedarse en una fórmula alternativa con la presidencia de la Asamblea Nacional venezolana, que como sabemos es de mayoría opositora. Y frente a ello, el desespero de este sector radical, frente a las exigencias de su amo y de quien le paga, eso no lo digo yo, lo dice Elliot Abrams, que ha reconocido que financia entre 90 y 100 millones de dólares anuales le entregan a la oposición venezolana esa directiva. No sabemos si de pronto la pelea es por el reparto de esos millones de dólares. Ellos dicen que se van al Nacional y votan 100 diputados. Bueno, aquí buscaron el suplente del suplente, hasta gente que ni siquiera juramentado está en la oposición a votar. Pero fue lo siguiente, vamos a partir del hecho que sea verdad lo que ellos dicen, 100. 30 estábamos aquí, de la unidad opositora. Bueno, 100 menos 30, ¿cuánto es? 70. 70, las matemáticas son claras, 70. 30 más 51, que estábamos aquí, de 81. ¿Por qué Guaidó no entró? Porque iba a perder 81 a 70 por 11 votos. Y el rey no iba a quedar desnudo, y sobre todo porque ellos chulean, chulean a varios países y ya el chuleo se les iba a acabar. ¿Cómo le iban a decir a los Estados Unidos? Señores, perdimos por 11 votos con los muchachos del barrio. Se autojuramenta nuevamente, fuera de la sede que constitucionalmente y legalmente corresponde para la elección de la Junta Directiva, porque no tenía los votos. Pero además se juramenta, de una manera bastante peculiar, ponen a votar a los suplentes de los principales que habían votado en la asamblea, en la sede de la asamblea. Además, a diputados que no están en Venezuela, diputados que están inhabilitados. Es decir, él a través de una ficción jurídica se autojuramenta nuevamente. Juan Guaidó, al verse derrotado, puso en marcha su plan B. En las instalaciones de un medio de comunicación, rompiendo el orden constitucional, se juramentó como supuesto presidente de la Asamblea Nacional. Con la gravedad que ni siquiera cuidaron las formas, es decir, no invitaron a todos los parlamentarios, los excluyeron. En el imaginario internacional, los medios de comunicación, agencias de noticias y cables, posicionaron la supuesta reelección de Guaidó al frente del Parlamento de Venezuela. Como desde hace casi un año, otro acto virtual y sin validez jurídica. Hablemos de la legitimidad endógena del acto de Juan Guaidó. No tiene ninguna legitimidad, precisamente por eso. Porque se aparta de la Constitución, porque es un hecho impuesto por la fuerza, porque lo hacen fuera de la sede que es exclusiva y excluyente, según el reglamento, y porque cuando verificas el quórum hay diputados que no pueden votar porque están fuera del país, lo cual está prohibido, pero además hay diputados suplentes que aún y cuando el voto lo ejerció el principal, ellos ejercieron en la otra sede el voto también, lo cual no es legal. Yo me están nombrando que voté en el nacional, en la asamblea del que hicieron allá de Guaidó y su banda, en el diario El Nacional. Entonces, no, yo estaba aquí votando, pero creo que la patria jamás estaba vinculada. ¿Se te suplantaron tu identidad? Mi identidad, yo nunca estaba vinculado a la derecha, soy hombre izquierda toda mi vida y todo. Yo quiero denunciar acá que mi nombre ha sido utilizado para la lista de 100 diputados que según votaron por Guaidó. Una maniobra que ante el mundo y ante el país debe quedar como una ilegalidad y como una lista fraudulenta de 100 diputados que a vista, a ver, vamos, no han votado por Guaidó todos, que han votado principales y suplentes y que han incorporado diputados del bloque de la patria que por ninguna manera y de ninguna manera votarían por el señor Juan Guaidó. Ahí hubo votación de, en un lado votaron principales y en el otro lado votaron suplentes, por eso es que tú sumas y dices, bueno, ¿cuántos diputados son? Claro, termina siendo más de 200. Incluso, fíjate, en el nacional votó el suplente de un miembro de la plancha que es el primer vicepresidente, que es José Gregorio Noriega o el segundo vicepresidente. O sea, el principal es miembro de la plancha Parra y el suplente votó por Guaidó, de manera que aquí ya si vota el principal no puede votar el suplente. No sabía eso y me pareció un disparate. Dicen que yo firmé para apoyar a Juan Guaidó. Cuando ayer en la mascarada pusieron a votar fuera a Marco Aurelio Quiñones, porque ellos ante los gringos tienen que mostrar, tienen que mostrar, por supuesto, forjar evidencia. Pero al mejor cazador se le va la liebre. Se le fue el nombre de José Brito, cédula 8263861, y mi firma. Eso lo voy a denunciar, por eso se llama forjamiento de documento. Forjamiento de documento, eso es simulación, eso es definitivamente burlarse de la gente, burlarse de la gente. Pero sabemos que es lo que hay, desespero, porque los muchachos del barrio, los muchachos del barrio, los patos en el suelo, bueno, los que nos negrearon, muchísimos nunca creían que podíamos ganar. La primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se desarrolló en medio de un terrible espectáculo. Literalmente hubo una persecución en caliente de Juan Guaidó a su nuevo adversario, el diputado Luis Parra, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y fue justo en estos espacios. Fue un día triste para el Poder Legislativo venezolano. El ingreso de los diputados está garantizado previo sistema de seguridad. ¿Cuál es el sistema de seguridad? Sin confrontación para que no haya problemas. El duro Swami es kentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Mira, atención por ahí. Pasa, pasa. No me toques. Eba, no me jales. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Un Juan Guaidó que al verse acorralado necesitaba justificarle a sus amos por qué perdió la Asamblea Nacional. Y la foto para el mundo, porque es un montaje mediático, siempre Juan Guaidó fue una ficción, pero sobre todo mediática. La validez de Juan Guaidó no solamente son los cañones, digamos, militares de los Estados Unidos, el financiamiento duro, crudo y puro del gobierno norteamericano, sino también la puesta en escena desde los medios de comunicación. Eso fue Juan Guaidó el 5. Ahora, Juan Guaidó al día siguiente es el guapo del barrio, porque sus amos le dijeron, usted recupera el control sí o sí. Además, no es cualquier cosa, le están dando 90 millones de dólares al año y él está peleando porque ese financiamiento no se le acabe. Además, es que tiene un compromiso. El problema es que Juan Guaidó y la representación de esa oposición tienen relaciones carnales con un país que es hostil a su propio país. Entonces, él es la representación de la necesidad de ese país de acabar con la institucionalidad en Venezuela y le están cobrando. Ese es el desespero que tiene Juan Guaidó. Claro, es que efectivamente el teatro de la guerra hoy y siempre, pero hoy más que nunca por la velocidad con la que se difunden las informaciones a través de las redes sociales son los medios. Sin los medios, Juan Guaidó no existiera. ¿Por qué la oposición está dividida? Los analistas y politólogos coinciden que hay una fractura generacional y de clases sociales en los diferentes partidos políticos opositores. La dirigencia de base, la que busca los votos en los barrios, en los sectores populares, se cansó de la exclusión y se revelaron. Bueno, yo creo que se cansaron de la exclusión por parte de estos factores. Hay mucho de desprecio por parte de esta casta en la que se ha convertido voluntad popular y primero justicia, que se creen aliados. Hay un tema también incluso religioso, de la visión religiosa que ellos tienen, de castas, ¿sabes? Hay un problema de enfrentamiento de castas, claro, de clase social, porque hay líderes de esos opositores que son los que están más cercanos a la gente en el barrio peleando por lo que creen y hay otros que son los que manejan la plata, que hacen el negocio y que simple y llanamente los utilizan. Y esta gente se cansó, los ven con desprecio. La exclusión, el tema de la exclusión interna dentro de la propia oposición es un tema que puede estar haciendo daño, además del tema del reparto desigual de la plata que recibe. Parte de la cúpula de esos partidos del G4 que estaban allí, él no entró sencillamente porque no tenía los votos. Nosotros al entrar esta mañana, lo dijimos, 30 diputados de las regiones que nos cansamos del secuestro, que queremos abrirle un camino a la despolarización del país. Dejamos claro cuál era nuestro planteamiento. Yo, el diputado de San Antonio de España, no acompaña la gestión de Juan Guaidó porque es una gestión que le ha hecho daño a Venezuela, porque es una gestión que lidera la confrontación, que lidera el odio y que ha propiciado incluso hasta invasiones y guerras civiles entre nosotros. Hubo toda una revuelta, diría yo, toda una revolución en el Parlamento Nacional Venezolano, toda vez que el señor Guaidó no aprovechó esta gran oportunidad cuando avivó la esperanza del pueblo venezolano, pero se fue desinflando a través de la mentira, de la falacia, el no tener un norte bien claro, bien definido. Pero nosotros insurgimos por la corrupción, nosotros insurgimos por la prepotencia y por la mal conducción del Parlamento Nacional. Se supone que un presidente o un presidente de la Asamblea Nacional tiene que rendir cuenta. Nunca le rendió cuenta al mundo, ni a la Unión Europea, ni a los Estados Unidos, ni al Parlamento Nacional. Se fue del Parlamento sin rendir cuenta. Aquí hay una rebelión interna en esta Asamblea. Nos cansamos. Aquí lo que estamos son, aquí hay confundidos que hay un maletinazo. Aquí no hay maletinazo verde. Aquí lo que hay es frustrachera, arrechera contra Juan Guaidó por corrupto. La característica es la dualidad en que ellos se van a seguir moviendo. Juan Guaidó no puede dejar su papel porque está demasiado comprometido, como te dije, carnalmente, no solamente ideológicamente, carnalmente, pero además monetariamente. Crematísticamente está muy comprometido con los intereses de los Estados Unidos en Venezuela. Y la dualidad de esta otra facción de la oposición que pretende recuperar, según ellos mismos, la despolarizar al país para ir a una nueva elección de la Asamblea Nacional en términos de tranquilidad y normalidad. Yo creo que vamos a seguir viendo durante un tiempo más esta dualidad. Porque desde la dualidad y desde la confusión es que ellos avanzan. ¿Me explico? Eso les ha resultado una estrategia de guerra. Más allá de Guaidó y la extrema oposición, lo que sucede en Venezuela es una expresión local de la doctrina de guerra que está aplicando Estados Unidos en el mundo. Ya vimos su último ataque a Irán, el asesinato del general Soleimani. La guerra tiene diferentes facetas. En Venezuela es la guerra híbrida y el autor material, su rostro visible, es Juan Guaidó. Por eso su desespero. No hay bombas, no hay tanques, pero hay un gobierno de sombra que busca destruir el Estado-Nación, que busca la desesperanza en la población. Por eso te digo que Juan Guaidó es una expresión foránea, porque está creada fuera de Venezuela, de la guerra que ellos están haciendo en el mundo, del modo de guerra, que es la caotización. O sea, fíjate, para poder imponer la unipolaridad nuevamente, tú necesitas destruir primero a los Estados-Nación. Y la forma de destruir a los Estados-Nación, a unos los hacen militarmente, a otros les aplicas guerras de distinto tipo. En el caso de Venezuela hay una guerra, además de híbrida, blanda. ¿Por qué? Porque a través de la hiperinflación, a través de la expresión de Juan Guaidó como gobierno sombra, destruyendo la institucionalidad, tú nos introduces en un concepto que Paul Virilio llamaba la guerra civil fría, que es una guerra blanda. ¿Por qué? Porque tú destruyes el tejido social, pero además destruyes la institucionalidad que le da sentido a la República. Entonces, lo que ellos están aplicando en Venezuela es un experimento que han aplicado en todo el mundo. El tema es que en Venezuela, por distintas razones, no ha avanzado, pero ellos no descansan. Y Juan Guaidó tiene que seguir insistiendo a ver hasta dónde llega, como representante de los intereses de los Estados Unidos. El gran reto de la nueva directiva de oposición moderada es reinstitucionalizar el Parlamento y volver a la alta política con P mayúscula para lograr la convivencia en medio de las diferencias, el debate. Pero hay una coincidencia con el chavismo y es el nacionalismo. Claramente han dicho, no queremos tutelaje. Toda la ayuda de la comunidad internacional es bienvenida, pero con respeto a la soberanía. El otro reto de la nueva directiva es preparar el terreno para las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año 2020 con un nuevo Consejo Nacional Electoral que debe escogerse aquí en la Asamblea Nacional. Lo cierto es que la oposición radical al parecer le queda poco tiempo y están quedando como la expresión del fracaso de Estados Unidos en Latinoamérica. El ajedrez político sigue moviéndose. Hasta ahora va ganando la paz. Pusimos el punto en la I. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!